Namaste mi querida familia de Punto Crítico, como lo dijimos al inicio, ¿cuántas veces has pasado por este momento o muy agradable o muy incómodo en la primera cita? Y bueno, hoy en las netas y realidades de los hombres, pues bueno, hoy viene por supuesto alguien que todo el mundo ya sabemos, que me encanta compartir micrófonos con él, porque bueno, es uno, es un caballero, un Jekyll and Man, un macho alfa y sobre todo me encanta porque dice la neta el día de hoy. Así es que bienvenido mi querido Federico, ya sabes que te amo, adoro. ¿Cómo estás mi vida? ¿Cómo estás? Yo muy bien, feliz de ver. Qué bueno, qué bueno y además bienvenido también a toda la gente que nos escucha y fíjense, la verdad es que ya después de esta bienvenida y estos comentarios, pues le subo a uno el ánimo, pero ¿para qué soy bueno? Porque el tema me parece, siempre me propones temas muy interesantes, desde en tu sección, por supuesto, bueno, es la mía, pero me propones temas bien interesantes. Pues fíjate que hoy quiero hablarte de esa parte que tenemos en la primera cita, que yo he dicho que desde energéticamente hablando, es lo más importante que podemos tener en esa situación. Y algo así como ahorita lo que está haciendo Federico, que bueno, en esta primera cita, ¿qué tan incómodo o qué tan agradable es o qué tanto se puede prestar para que en realidad se enganche algo? Yo siempre les he dicho, mis queridas amigas, ¿qué aguas con esta primera cita? Porque es imposible esconder varias cosas. El carácter, lo atento y caballeroso que eres, qué tanta atención te pueden poner, porque yo creo que sí hay temas muy importantes, que a lo mejor en la primera cita, muchas mujeres se van con no pagar la cuenta. Y que en ese momento te digan, oye Padme, ya te invité a comer y de tus vegetales a la vinagreta y tu helado es tanto, ¿no? ¿Qué tan caballeroso tú lo crees? Mira, yo creo que de parte de los dos debe existir un tanto de educación. Ahora, la verdad es de que en mi caso, en mi caso, la verdad es de que en esas cosas sí soy un tanto conservador. Yo creo que el hombre debe de tener, independientemente de que pregunte o no pregunte, o le ofrezcan o no le ofrezcan, yo creo que debe tener esa responsabilidad por ese lado. Y la mujer, fíjate que ha llegado o ha habido algún detalle o en alguna ocasión que alguna mujer me dice, oye, yo te invito. Ok. O yo lo hago. Es muy bonito. ¿Te acuerdas cuando hablábamos también de los besos? Así es. Es lo mismo. No es que, digo, tampoco el estar encima, no es tanto, pero que de pronto lo hagan, de pronto, de repente, o sea, que no se vuelva costumbre. Si de repente sucede, no pasa nada. Pero hablas tú más como de compromiso o como de qué. Yo creo que en esta primera cita, yo creo que si ambos se están conquistando, yo también estoy muy chapada a la antigua, yo ya no soy millenials, aunque pareciera, pero no. Pero yo creo que sí es importante que se vea como que esta parte de atención y acto caballeroso, ya que nos estamos yendo desde que te pueden invitar a lo mejor el helado, a lo mejor el cine y las palomitas, o sea, desde... Un beso en la mano. Un beso en la mano, exactamente. Un beso en la mano, así de la nada. Así es. Sin que haya ningún otro evento, ni... No, 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 espontáneamente un beso en la mano. Así es. Y que creo que estas son cosas muy importantes. Fíjate que yo me acuerdo mucho de este Alfredo, junto con esta Pili, que me comentaban, porque yo siempre me encanta preguntarles, ¿y cómo se conocieron? ¿Qué pasó? Y ella me decía, ¿sabes qué? Yo llegué tardísimo. Llegué media hora tarde. Que bueno, a mí se me hace en la primera cita una exageración. Yo no lo toleraría, que también son como que de los errores que vamos a ponerle ahí asterisco, un segundo error. Y que me dice, él estaba muy tranquilamente esperándome, estaba leyendo un libro, no se desquició, no nada, y yo dije, oye, qué padre, yo quiero uno así. Y sabes qué, pero ahí sabes qué, fíjate, yo a lo mejor no hubiera actuado igual. Él tiene un carácter muy especial. Sí. Tú, 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 la experta en esto, no sé cómo nos dejó, finas, definitivamente él tiene otro carácter. A lo mejor yo sí me hubiera molestado, no hubiera dicho a lo mejor nada, pero sí hubiera molestado y a lo mejor hubiera yo reaccionado después sin aspavientos, ni mucho menos, ni emociones, pero sí hubiera actuado. O el sarcasmo que te conozco de que, bueno, Padme, sí nos vemos en la siguiente cita, pero a tus cuatro de la tarde o a las cuatro de la tarde reales, ¿no? Ándale. Sí, sí, porque conozco esta parte de sarcasmo que a final de cuentas, si no se termina de decir, o sea, siempre se quedan como que estas cosas ríspidas que tú ya sabes que entre qué es el nervio de la primera cita o qué es lo que puede llegar a pasar, ¿no? Sí. Que creo que esto es algo muy, muy válido. También creo que algo que les podemos poner así como que asterisco a los hombres que, por favor, porque a final de cuentas este es su programa, caballero, no hablen ni de las relaciones pasadas, ni hablen mal de su sexo. No, no, mira, qué bueno que lo mencionas. Pero a ver, tú cuéntame, tú lo haces. Qué bueno que lo mencionas, porque, bueno, justamente hace un momento estábamos hablando tú y yo, pero de otras cosas. Así es. Y salió a colación. Mira, a veces dices bien, yo creo que no es, no, 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 no tiene que ser un, no es un bonito, no está bonito, no es un buen detalle el que uno ponga como referencia a una relación o alguna persona pasada. Pero de repente sí es muy importante como, como te diré, yo lo hago, definitivamente las mujeres y hombres vemos, ustedes, ¿cómo dicen? Las mujeres son de luna, la luna y los hombres. De Marte, de Venus y los hombres de Marte. Marte. Porque fíjate que yo lo he hecho, cuido mucho el no estar mencionando mucho otras relaciones o otras personas. Qué bueno, tú tienes toda una Torah ahí para hablar de todas tus relaciones. Pero sí, pero ¿sabes qué? Qué bueno que lo dices. No lo digo tampoco con orgullo, pero ¿sabes qué? Eso te da una referencia de un caso específico. Pero ¿sabes qué, Federico? Yo creo que en esta primera cita. No debe ser. Ah, no. No debe ser. O sea, por eso estamos hablando. Diez errores en la primera cita. Ah, ya, ya. En esta primera cita, qué flojera, qué feo es esta parte de que te diga, pero es que mira, a mí Rosita me hacía esto y esto, pero Lupita sí me endulzaba el café. Ah, no, no, mi vida, no. Y ella me avisaba que era así. O sea, no, 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 qué flojera. ¿Por qué mi ex me hacía esto? Es que ella, no, es que por eso la dejé. No es que yo pensaba, bueno, yo tuve de verdad un chico que me andaba cortejando de allá de Guerrero, que llegó un momento en que le dije, ¿sabes qué? Me hablas tanto de tu ex que por qué no le invitamos y tomamos un café los tres. De una vez. O sea, y ya así a lo mejor nos llevamos muy bien los tres, ¿no, cierto? Y me decía, oye, es que... Y a lo mejor hasta llegamos a un acuerdo. Sí, hasta le dije, oye, a lo mejor hago que tú te regreses con ella. Y todavía él me decía, Padme, es que creo que noto un poco de sarcasmo en tu invitación hacia ella. Hubiera dicho, no, no es sarcasmo, es directo. No, y así se lo dije. Obviamente, ya, debut y despedida, pero qué flojera. Es diferente conforme pasa el tiempo, te va a relacionar con la persona y te dice, oye, es que pasó esto y esto, bueno, a lo mejor hasta puedes comprender por qué terminaron en esos momentos. ¿Qué te parece el decir te amo en esta primera cita? No, es una tontería, es absurdo. Sí, yo también, ¿eh? Y quien de cuerda a ese comentario, verdaderamente está perdido en el espacio. Sí, yo también, ¿eh? O sea, por favor, caballeros, seamos honestos. O sea, no puedes amar ni desgarrarte las vestiduras. Absurdo, completamente. Cuando es la primera que apenas te está gustando, están viendo este lenguaje corporal, están sintiendo esta energía, está el jugueteo tan padre. O sea, creo que sí es importante. Algo bien importante que ahorita también les quiero decir, que no estén pendientes de su celular. Están contigo y están a cada rato contestando. Hijo, eso es muy malo. ¿Cierto o no? De muy mal gusto, de muy mal gusto. O sea, no lo pueden seguir haciendo. O sea, no. ¿Cierto o no? Es de muy mal gusto. Los doce, cualquiera de los dos. Sí, cualquiera de los dos. Fíjate que yo una vez, rápido, ¿eh? Rápido, estuve yo con una mujer abogada, por cierto, y acababa de llevar un tema, además de un chisme público muy, muy grande, y chalala, llevaba dos teléfonos, fuimos a comer, como media hora estaba hablando por teléfono, la gente pasaba y le pedía que si ya quería, y yo esperándome aquella, de verdad, aquella pidiera algo, no al mesero. De veras pasó más de media hora, me fui al baño, le marqué, le marqué al teléfono, me contestó, le dije, oye, nada más te aviso, porque no hay manera de comunicarme contigo, nada más te aviso que en este momento me voy. Claro. Y me fui. Sí es una grosería, ¿eh? Claro, sí. El teléfono, como sea, es una grosería. Sí, 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 sí. Por supuesto. Creo que sí, que sí es importante ordenarnos en esa parte. La parte en de que no habla, oye, ¿cómo estás? A los monosílabos, ¿no? Sí. No. Ay, no, qué flojera también, ¿eh? En esa primera cita sí es para conocerse. Oye, y también hablar de más. También hablar de más, que hablen bueno, o que no la dejen hablar a ella, o que ella también quiera acaparar como que esta práctica. Oye, yo, 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 yo hago esto, yo, yo acá, yo allá, yo al otro lado, yo al rato, yo a tier, yo a... Eso también está muy mal. Ay, sí, qué flojera. Pero bueno, hoy por hoy vamos a dejar hasta aquí, que nada más vimos los primeros cinco puntos. Muy interesante. Vamos a dejarlos para la siguiente vez. Acuérdense, amigos, que estamos en el punto crítico, que también me pueden escuchar todos los viernes 11 de la noche en el Roox Esotérico con mi querido amigo Marco Chacón, en el cual, ¿qué crees? Aperturamos tu mente y despertamos tus sentidos. Ay, yo pensé que iban a despertar. Pero bueno, muy bien, con que despierten, está bien. Recuerden que solamente dos veces al año damos el curso del amor en donde deshacemos estos patrones negativos que ya traemos muy arraigados. Les enseñamos también a pedir a su pareja perfecta y que sobre todo entiendan que una relación es un compromiso, nada de que es una franzón, es un faje, es un... Aunque fuese un faje, de todos modos, hay cierto compromiso dentro de ello. Así de sencillo, energéticamente hablando. Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Y bueno, nos pueden llamar al 657-94624. Y ¿qué creen, mi querida familia del punto crítico? Nos vamos al momento más dulce de la radio con mi querido amigo Miguel Ángel López Ibernal. Mi maestro. Namaste. Ayer, ante la triste imagen de mi padre, cuando le di un cigarro que ya no fumaría y le embolsé el rosario que ya nunca rezó. Ayer, cuando tú y yo aprendimos que el hablar no es decir, que el decir no es querer, que el querer no es amar. Que el querer no es amar, deduje que el amor es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Por lo que decidí, de ahora en adelante, no dejarte morir. Anoche estuvo la muerte a visitarme en mi cama. No trajo la bata blanca, ni fue su aspecto tenebroso y lúgubre. No tuvo el gélido aliento de los vientos del norte. Fue suave, cálida, tenue, dulce como los jamoncillos robados de niño. Blanda, alegre, tranquila, como nunca fueron mis noches de paz.